Señoras y señores claustrales, sentaos y cubríos. Se abre la sesión. La secretaria general dará lectura al decreto rectoral de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha del excelentísimo señor don Héctor Fix Zamudio. Don Ernesto Martínez Ataz, rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, a propuesta del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público y aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada en Toledo el día 24 de febrero de 2011 y en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos ha resuelto conceder el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha al excelentísimo señor don Héctor Fix Zamudio en Ciudad Real a 13 de abril de 2011. La secretaria general se servirá a ir a recoger y acompañar a este claustro al doctorando y sus padrinos. La secretaria general se servirá a ir a la Universidad de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Al referirse a principios y derechos constitucionales, pero procesal por su objeto o sentido último. Otra cuestión que ha suscitado debates y controversias y análisis interesantes es la de la relación entre derecho procesal constitucional y justicia constitucional. En efecto, los vínculos entre ambas disciplinas son tan intensos que a veces tienden a confundirse. Sin embargo, parece claro que parten de un punto de perspectiva distinta, dado que la justicia constitucional se refiere fundamentalmente al análisis de la posición constitucional, organización y funciones de los órganos que llevan a cabo la garantía jurisdiccional de la Constitución. Se trata, por tanto, de una rama del derecho constitucional, cuya autonomía científica, por lo demás, es dudosa y que se centra en los órganos de garantía constitucional y su posición en el cuadro de los poderes del Estado. No es de extrañar que la justicia constitucional, cuyos orígenes doctrinales están, como es obviamente sabido, en Kelsen, haya tenido su desarrollo fundamental en Europa, donde la existencia de una jurisdicción especializada en lo constitucional, encomendada al Tribunal Constitucional como órgano funcionalmente separado del Poder Judicial y de todos los demás poderes, hace poner el énfasis en este y en su papel de legislador negativo, es decir, depurador del ordenamiento jurídico a través, fundamentalmente, de los procesos de control de constitucionalidad, cuyas peculiaridades son tales que se alejan más que ningún otro de la teoría general del proceso. En efecto, para los tribunales constitucionales europeos el control de constitucionalidad es una función esencial y existencial, tanto que el amparo puede incluso no existir, como sucede, por ejemplo, en Francia o en Italia. En su contrario, puede explicarse que el derecho procesal constitucional se ha desarrollado en México, donde no había jurisdicción especializada en lo constitucional, ni casi ha habido procesos constitucionales diferentes al amparo, hasta la década de los 90 del siglo XX, y que esta ciencia se ha extendido por Iberoamérica en países que históricamente tenían características similares, si bien, en el caso del Perú, ya desde 1979 existe un tribunal constitucional. Sin embargo, es claro que hoy los sistemas europeos e iberoamericanos se han aproximado de forma notoria. En muchos países de América, incluyendo México, han dado claros pasos hacia la concentración del control de constitucionalidad, y en algunos, sobre todo en la zona andina, se han introducido incluso tribunales constitucionales. Mientras que en Europa, el protagonismo cuantitativo del amparo en los países que lo han implantado, y en general la extensión del ámbito de los diversos procesos y la judicialización procedimental de los tribunales constitucionales, obligan a acentuar el interés en lo procesal. De este modo, justicia constitucional y derecho procesal constitucional se aproximan de forma casi total, pues la primera da cada vez más protagonismo a los procesos y el segundo ha de dedicarse también al aspecto institucional y a la posición y funciones constitucionales de los órganos jurisdiccionales a los cuales se encomienda la garantía constitucional. Así, el derecho procesal constitucional se ha manifestado como una disciplina que ha permitido la convergencia o confluencia de distintos elementos y perspectivas, por un lado de derecho procesal y de derecho constitucional, pero, por otro lado, también de América y de Europa, donde la idea y contenidos de esta disciplina también se han ido implantando. La aportación de don Héctor Fix Zamudio a la ciencia y el derecho procesal constitucional, y más ampliamente al derecho constitucional y al derecho procesal de Europa e Iberoamérica, es de tal trascendencia que es hoy unánimamente reconocida. Y, simplemente, esta aportación justificaría, a mi juicio, holgadamente, la propuesta de investidura como doctor honoris causa por nuestra universidad. Sin embargo, sus restantes méritos académicos y profesionales son numerosos e, igualmente, de gran trascendencia. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del que fue director. Es autor de centenares de publicaciones en el ámbito jurídico, dedicadas a muy diversos aspectos del derecho constitucional, del derecho procesal, de los derechos humanos y de tantas otras facetas y vertientes del ordenamiento jurídico. Es presidente honorario vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Ha recibido diez doctorados honoris causa y tal cantidad de premios y reconocimientos que no tendría sentido citarlos en este momento uno por uno. Y tiene, sobre todo, el reconocimiento académico de toda la comunidad jurídica, de tal manera que la referencia al maestro Fix, como universal y cariñosamente se le reconoce, es siempre expresión de seriedad académica y de un altísimo nivel intelectual. No obstante lo cual, él sigue todavía proyectando nuevas investigaciones y todavía ayer hablábamos y apuntaba a que está trabajando en investigaciones sobre los procesos internacionales y, por lo tanto, a lo mejor una nueva disciplina que sería el derecho procesal internacional. Además de sus méritos académicos, es un deber de justicia referirme a sus cualidades personales y a su elevada calidad humana, que conocemos todos los que le hemos tratado o hemos acudido a él en alguna ocasión y de la que podrían dar fe con seguridad muchos de los profesores presentes, investigadores españoles de muchas generaciones y, en particular, profesores de esta universidad, algunos de los cuales hemos participado en otros reconocimientos y homenajes con gran satisfacción que se han realizado anteriormente al gran maestro. Permítaseme a estos efectos contar una anécdota que da buen ejemplo de la humildad y sencillez del maestro que me han parecido rasgos destacados de su carácter cada vez que he coincidido con él. Investigando sobre derecho procesal constitucional y justicia constitucional, las circunstancias me habían llevado a Perú antes que a México. El profesor García Belaunde, sin duda el mayor cultivador de la disciplina en el país andino, siempre me remitía al origen de la disciplina en el maestro Fix. Por eso tuve interés en conocerle desde mis primeras visitas a México. Por mediación de mi buen amigo, el maestro Víctor Manuel Martínez Bullegoiri, concerté una cita con el gran maestro con una rapidez y facilidad que a mí mismo me sorprendió. Me citó de un día para otro y prácticamente ofreciéndome que yo eligiera la hora. En su modesto despacho del Instituto de Investigaciones Jurídicas me llamaron la atención un retrato y una fotografía. Hablamos de diversos temas, en particular, por supuesto, del derecho procesal constitucional, como hemos vuelto a hablar en estos días. Cuando yo quise resaltar la aportación de Fix Tamudio a la definición y configuración de esta disciplina, el gran maestro me contestó quitándose toda importancia, señalando que era de pura lógica que si había un derecho procesal civil, penal o contencioso administrativo, tenía que haber un derecho procesal constitucional. Y añadió, señalando al retrato al que antes me he referido y que representaba a don Niceto Alcalá Zamora, que a él le debía las bases para toda su aportación jurídica. Y, por cierto, la otra foto a la que antes me refería era una imagen tomada en Ginebra del maestro Fix con su esposa, fallecida hacía algunos años y de la que me habló, como siempre, con gran cariño. Así que, por decirlo de alguna manera, investigando sobre derecho procesal constitucional, tuve que ir buscando a los maestros y a los maestros de los maestros. Así fui de España a Perú, de Perú a México y, finalmente, de México me remitían de nuevo a España. Hoy creo que pocos reconocimientos son más justos que este doctorado honoris causa que proponemos para el maestro Fix Zamudio. Pero, como sé que es una persona sencilla y humilde, estoy seguro de que sabrá entender que con esta investidura, aunque deseamos antes que nada expresarle nuestro reconocimiento a su obra, nuestra admiración y el sincero afecto que se siente por los maestros que han contribuido a que seamos quienes somos y a quienes siempre quisiéramos parecernos, también queremos rendir un homenaje más amplio. Que trasciende al maestro Fix Zamudio. Un homenaje a algunas ideas, a principios fundamentales y a instituciones. A la honestidad, sencillez y austeridad de la vida académica. Al respeto y admiración de cada uno a su propio maestro y de todos a los grandes maestros comunes que han contribuido a crear y desarrollar una disciplina científica, en este caso el derecho procesal constitucional. Que con independencia de su fundación es, como toda ciencia, una obra colectiva. Un homenaje también a nuestros discípulos, a nuestros alumnos, a quienes quisiéramos cada día transmitir esa misma inquietud y ese mismo interés por la ciencia. Pero también quisiéramos extender este homenaje, si me lo permite, maestro, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de México, una de las instituciones académicas más notables y prestigiosas de todo el ámbito latinoamericano, hoy dirigida por su hijo, el insigne doctor Héctor Fix Fierro. E igualmente al maestro del maestro, a don Niceto Alcalá Zamora, y con él al exilio español en México y a su importante labor académica. Y en suma, a las intensas y fructíferas relaciones que en el ámbito jurídico han mantenido España y México en las últimas décadas, que esperamos y deseamos se intensifiquen cada vez más gracias a esos maestros comunes, cuyas doctrinas tienen influencia en tantos profesores de ambos lados del Atlántico, como lo es, de forma muy destacada, el caso de don Héctor Fix Zamudio. Y por todo lo expuesto, solicito, se proceda a investir al excelentísimo señor don Héctor Fix Zamudio del grado de doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor Honoris Causa del excelentísimo señor don Héctor Fix Zamudio. Yo, el rector, el rector, el rector, el rector. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y os impongo como símbolo el birrete laureal, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestros padrinos os entregarán los demás atributos de vuestro honor. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso cultiveis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda vuestra consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber y emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Y recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Juráis fidelidad a esta Universidad de Castilla-La Mancha, guardar su honra y provecho y utilidad, guardar los estatutos que ahora son o por el tiempo se hicieren, guardar la orden de los asientos y ancianidades sin pervertirlos y llevar los derechos de los grados por entero y no soltarlos a persona alguna. Recibid, señor, el abrazo de la paz y la fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Gracias. 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 Tiene la palabra a continuación el doctor honoris causa, excelentísimo señor don Héctor Fix Zamudio. Gracias. 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 de los institutos de humanidades, fue necesario modificar el nombre de nuestro instituto al de actual de Instituto de Investigaciones Jurídicas. No obstante esta nueva denominación, los miembros del instituto, con el apoyo del Consejo Interno, decidimos conservar la tradición de la publicación periódica por medio de una segunda serie que desde el primer número de 1968 lleva el nombre de Boletín Mexicano de Derecho Comparado, el que desde entonces ha seguido apareciendo cuatrimaderalmente, sin interrupción hasta llegar al presente con la aparición del número 130 que corresponde a los meses de enero a abril de 2011. Digo ahora a retroceder a una época lejana, pero que tengo muy presente, que aun cuando era todavía alumno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, tuve el privilegio de estar en contacto con los turistas españoles del exilio, que tanto contribuyeron al enriquecimiento de los estudios jurídicos en nuestro país y en varios de Latinoamérica, entre los que debo mencionar especialmente a Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Luis Recasen Sitges y Rafael de Pina Millán. En ese tiempo, los profesores mexicanos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia impartían la cátedra por convicción y en ocasiones con sacrificio personal, ya que no existía una carrera académica y lo hacían con gran dedicación como abogados, jueces o funcionarios públicos. Evoco en este momento a los profesores que contribuyeron necesariamente a mi formación, como Mario de la Cueva, Eduardo García Máinez, Gabino Fraga, Alfonso Noría Cantú, Roberto Esteba Ruiz, Antonio Carrillo Flores y José Castillo Larrañaga, entre otros. Al poco tiempo de haberse incorporado a nuestra universidad, los juristas españoles del exilio se vincularon con los colegas mexicanos, iniciaron la fundación de los seminarios, la introducción de la carrera académica y contribuyeron a la creación del doctorado, ya que en 1950, gracias a esa invaluable colaboración, nuestra escuela se transformó en la actual facultad de Derecho. Esa relación con los juristas españoles cambió de manera definitiva mi proyecto de vida. En efecto, en mi calidad de estudiante de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ingresé en 1945 como empleado administrativo a la Suprema Corte de Justicia con el propósito de que, al terminar mis estudios, estuviera en posibilidad de iniciar la carrera judicial. Con ese propósito, al obtener mi título profesional, desempeñé varios cargos en la Judicatura Federal hasta ser designado secretario de Estudio y Cuenta, que equivale al letrado en los tribunales españoles del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, de una manera paulatina me aproximé a la academia, primero como algo accesorio en mi formación judicial, pero después empecé a sentir una fuerte inclimación por perfeccionar mis conocimientos jurídicos. Para ello fue decisiva mi proximidad con el ilustre profesionalista español Niceto Alcalá Zamori Castillo, quien me impulsó para descubrir una vocación que estaba oculta, pero que pude acrecentar con su guía y con su apoyo. Esto no fue sencillo, pues luchaba entre dos tendencias encontradas. Por una parte, la función judicial, que me permitió vivir intensamente la práctica del derecho durante casi 20 años, y por la otra, la docencia y la investigación, que despertaron tardíamente en mí como inclinación. Una vez que tomé la decisión de dedicarme plenamente a la vida universitaria, he podido persistir en ella, ya que es posible lograr en ella una gran independencia de pensamiento, así como satisfacciones intelectuales que no es posible obtener en otras actividades por brillantes o prestigiosas que parezcan. Si me encuentro aquí y ahora, en esta ceremonia se debe amistad con los juristas españoles exiliados, con mis colegas y amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y con los que he conocido en numerosos congresos y reuniones, pues mi contacto permanente con todos ellos me ha permitido fortalecer mi dedicación a la vida académica. Pero muy especialmente debe expresar mi gratitud a dos personas, a mi padre académico, don Iseto Alcalá Zamori Castillo, y a mi querida y señorada esposa, María Cristina. Amos emprendido, ambos han emprendido el viaje definitivo, pero me acompañan espiritualmente en este acto, ya que viven permanentemente en mi recuerdo. Al primero agradezco su guía, la rotación constante y el ejemplo no sólo del gran intelectual, sino del hombre culto, íntegro y vertical en sus condiciones. Y a María Cristina su cariño y su apoyo permanente, en especial en los momentos difíciles en los que fue necesario elegir entre cargos públicos de importancia o la callada y modesta labor académica que implicaba además sacrificios económicos para mi familia, a la que también expreso mi reconocimiento por su sacrificio y solidaridad. Estas últimas están representadas en este acto por mi hijo mayor, el doctor Héctor Fierro, que actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y por lo tanto mi jefe, y que también tomó en su momento una decisión académica similar a la mía. A esta altura de mi existencia, cuando se vive más de recuerdos que de esperanzas, el estar aquí presente y recibir esta distinción, he obtenido un nuevo impulso que me permitirá continuar con mayor intensidad, dentro de la medida de mis fuerzas, que debo reconocer que ya no son muchas, mis estudios jurídicos, así como mi colaboración con los colegas españoles, con los que siempre me he sentido identificado. A todos los aquí presentes, mexicanos y españoles, colegas y amigos, mi magnitud por acompañarme en este momento tan gratificante, ya que su existencia me permite compartir con ustedes esta experiencia inolvidable. A todos ustedes, muchas gracias. 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 rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha, señores rectores de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Universidad de Guanajuato, claustro de doctores, señoras y señores. El claustro de doctores de la Universidad de Castilla-La Mancha se enriquece hoy al acoger a uno de los grandes juristas de nuestro tiempo, que ha rebasado fronteras y ha adquirido un carácter universal por su dedicación al estudio, investigación y promoción del derecho procesal constitucional, del que se le reconoce su creador como disciplina jurídica autónoma y cuyos perfiles, concepto y límites estableció. Nos sentimos orgullosos de rendir honores a un hombre que ha sabido construir con humildad una luz propia y escalar con tenacidad las alturas del prestigio. Son notables sus contribuciones a la vida jurídica de México e Iberoamérica, sus estudios sobre el amparo y las garantías constitucionales y su impacto en los derechos humanos. Un investigador con méritos excepcionales por su calidad humana y por su entrega en la formación de nuevos caminos en la jurisprudencia en el mundo entero. El maestro Fix Zamudio contribuyó en gran medida al proceso de reforma jurídica e institucional que experimenta en México en la década de los 80 y 90 del siglo pasado. El contexto social y político de esta época necesitó encauzar y consolidar jurídicamente la liberalización, la apertura económica del país y, sobre todo, la democratización de las instituciones. Son estas contribuciones las que le han otorgado una justa y merecida estimación intelectual y las que le han valido distinciones, premios, honores y nombramientos. No voy a recordarlos todos, pero permítame, aunque ya lo ha citado el profesor Díaz Reborio, y era la proverbial modestia del profesor Fix Zamudio su condición de expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente honorario vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, amén de haber sido distinguido como profesor honoris causa por las universidades de Sevilla, Complutense de Madrid, Católica del Perú, Puebla, Los Ándeles y algunas más. Es autor de varias decenas de libros y más de 400 publicaciones sobre derecho procesal, constitucional, procesal, constitucional y derechos humanos. Es el doctor Fix, ejemplo de universitario entregado y pasional, con una pasión por la universidad que le llevó a apartarse de otras responsabilidades para dedicarse por entero a la vida académica, su auténtica vocación. La presencia de Héctor Fix hoy aquí nos permitirá cerrar con un broche de lujo las jornadas que vienen uniendo nuestros pueblos hermanos del otro lado del Atlántico en la conmemoración de los bicentenarios, como ya hiciéramos en años anteriores con Ecuador y Perú. Como libro de la sabiduría, junto a los demás atributos de su doctorado, le acabamos de hacer entrega a don Héctor Fix de un ejemplar del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en la edición mexicana de 1842 de don Ignacio Cumplido, obra maestra de la tipografía mexicana de mediados del XIX, que ha sido magníficamente editada por nuestro entrañable amigo y editor mexicano, don Miguel Ángel Porrúa. Y que, como tuve la ocasión de decir en el discurso del doctorado honoris causa de don Carlos Fuentes, es el regalo perfecto. Una conjunción de edición mexicana, por una parte, y obra maestra de la literatura española, por otra, que hacen patente y trazan de nuevo un puente con las Américas. En este caso, con México, país que ha dado muestras permanentes de generosidad y amistad con España. La solidaridad del pueblo mexicano no tuvo límites. Y el hombre que hizo posible esa epopeya fue el presidente Lázaro Cárdenas, ese mexicano de excepción, quien a propuesta de Daniel Cosío fundó en 1938 la Casa de España para acoger a lo más granado de la intelectualidad española. Científicos, juristas, humanistas, impulsaron con su labor docente e investigadora este centro de estudios hasta que el Gobierno mexicano convirtió, allá por 1940, dicha institución en el Colegio de México, entonces presidido por don Alfonso Reyes, y que luego el Colegio de México fue galardonado en el año 2001 con el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. La relación entre ilustres nombres de españoles como Daniel Cosío, León Felipe, Luis Recasén o José Gaos, con grandes figuras de las letras y las ciencias mexicanas como Alfonso Reyes, Gustavo Vaz o Eduardo Villaseñor, convirtieron al Colegio de México desde sus orígenes en uno de los más prestigiosos centros académicos de Iberoamérica. Y hoy sigue siendo un foco de irradiación de la cultura española que contribuye decisivamente a mantener y fortalecer los lazos de todo orden entre México y España. Lázaro Cárdenas dispuso que México recibiera fraternalmente a los exiliados españoles y cuando el ejército alemán entró en Francia dio instrucciones precisas a su embajador y le dijo, si el gobierno francés acepta nuestra idea, expresará usted que desde el momento de su aceptación todos los refugiados españoles quedarán bajo la protección de la bandera de México. Ejemplo de la grandeza generosa del pueblo mexicano y de su presidente. Pero fue la Universidad de México, la llamada primera Universidad de América, aunque se discuta si fuera la primera en el tiempo, la institución que abrió como México su corazón de par en par al exilio español de la posguerra. Y es de justicia y de reconocimiento obligado a hacer referencia precisa a algunos de los que llegaron a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, luego Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero empezar, cómo no, por don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, hijo del que fuera primer presidente de la Segunda República Española, exiliado primero en Buenos Aires y que a instancia de Luis Recasén, ante el director entonces de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que era don Virgilio Domínguez, se incorporó a la misma en el año 1946 y que colaboró con el Instituto de Derecho Comparado, luego de investigaciones jurídicas. Fundó el Seminario de Derecho Procesal, fue maestro de nuestro doctor honoris causa, profesor Fis, y fue sin duda uno de los exiliados que influyó de forma más intensa en la formación jurídica de México. Y qué decir de tantos otros, como Constancio Bernaldo de Quirós, que era catedrático del Instituto de Estudios Penales de la Escuela Social de Madrid, decano de los criminólogos españoles y que fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, o de Demófilo de Buen, profesor de Derecho Civil en Salamanca, presidente de la Sala de lo Social y de lo Civil en el Tribunal Supremo, delegado de España en la Organización Internacional del Trabajo, que se incorpora en 1940 a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ya citada. O don Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Universidad de Derecho Penal en Madrid, diputado a Cortes Constituyentes, que presidió la Comisión Redactora de la Constitución, exiliado en Argentina, pero con una muy fuerte vinculación con México. O con don Manuel Pedroso, profesor de Derechos Políticos en la Universidad de Sevilla y decano de Derecho de su Facultad, diplomático, miembro de la Comisión Redactora de la Constitución de la República, diputado a Cortes en 1936 y luego profesor de Teoría del Estado y Derecho Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México y que fundó y dirigió el Seminario de Derecho Público en la Facultad de Derecho. O el ya mencionado don Luis Recasén Sitges, catedrático de Santiago, Salamanca y Valladolid, miembro del Colegio de México, investigador del Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Real Academia Mexicana de Jurisprudencia. O ya mencionado también don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, profesor de Derecho Mercantil y Derecho Bancario en el Tecnológico de Monterrey y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. O el murciano Mariano Ruiz Funes, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Murcia, decano de Derecho y vicerrector en la misma, diputado a Cortes en el 31 y en el 36, ministro de Agricultura y Justicia, embajador en Bélgica, que terminó siendo catedrático de Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro, como no, del Colegio de México. O Felipe Sánchez Román, ya mencionado por el profesor Fid, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Madrid, presidente de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de la República, miembro del Tribunal Permanente de Arbitraja de la Haya, diputado en Cortes España en el 31 y en México, profesor de Derecho comparado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y asesor de la Presidencia de la República y fundador también, como ya ha mencionado el maestro Fid, del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Nacional Autónoma de México. O como el joven catedrático Javier Elola, que llegó a ser catsecretario del Instituto de Derecho Comparado. O como muchos otros, como Rafael Pina, Benzelau Roces, Antonio Sacristán, Ricardo Calderón, Mariano Jiménez Huertas, etcétera. Todos ellos. Entre muchos otros españoles en el exilio, como decía Lucio Mendieta, influyeron en la enseñanza del derecho en México por su notable preparación, su talento, su método sistemático de exposición y de estudio. La mayoría de ellos integrados en el Instituto de Derecho Comparado de Investigaciones Jurídicas, que fue, probablemente, la mejor escuela de juristas de México. Y donde quiero realzar, muy especialmente, la figura del maestro de nuestro maestro, de don Niceto, Alcalá, Zamora y Castillo, que, como nos recuerda Néstor de Buen, era preciso, enciclopédico, abrumador de información y exigente con los demás, pero, sobre todo, con él mismo. Y, en lo personal, era, dice él, cordial y afectuoso, especialmente en la relación fuera del aula. Y sé que don Héctor Fix puede dar buen testimonio de lo que aquí digo. Todos ellos dieron a México, a cambio de libertad y trabajo, lo mejor de sus conocimientos jurídicos y su hombría de bien. Eran importantes casi todos cuando el exilio los llevó a México. Todos lo fueron después. Los maestros españoles formaron parte de la historia de España y hoy, sin duda, forman parte de la historia mexicana. Y están en el alma mater de la Universidad Nacional Autónoma de México. A su vez, nuestro maestro Fix Zamudio ha tenido numerosos discípulos. La doctrina del derecho procesal constitucional ha encontrado un amplio desarrollo en Iberoamérica y en Europa. Numerosos investigadores y profesores españoles, especialmente procesalistas y constitucionalistas, han seguido las enseñanzas del maestro y han realizado estancias de investigación en el Instituto de Enseñanzas Jurídicas y han visitado, como nos recordaba muy bien el doctor Díaz Reborio, al maestro que a todos atiende con sencillez y amabilidad. Maestro de maestros, como dijera Jorge Madrazo, uno de sus muchos discípulos y compañero del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y decía que el maestro Fix es un maestro de esos que se escriben con mayúsculas. En la serenidad de su magisterio se explica con lucidez, es reposado y preciso y ha sabido comunicar a sus discípulos el enorme caudal de sus conocimientos. Catedrático de garantías y amparo, derecho comparado, derecho procesal privado y defensa jurídica de los particulares frente a la Administración, teoría del proceso laboral o del derecho agrario. Su perfil de investigador infatigable y autor pródigo también le llevaron a enriquecer la esencia universitaria con sus aportaciones a la metodología de la investigación y a la enseñanza del derecho en su propio país y allende las fronteras. Con su amplio magisterio en España, Fix Zamuldio ha devuelto con creces aquello que en su día recibió de España a través de su maestro. Además, algunos de nuestros profesores han visitado al profesor don Héctor en México y quiero recordar, entre otros, en el amplísimo conjunto de juristas que en 2008 contribuyó y participó a la edición de 12 volúmenes de los estudios de derecho constitucional en el homenaje a Fix Zamudio, la participación de algunos de nuestros profesores, como el profesor Luis Prieto Sanchís, Marina Gascon Avellán y Francisco Javier Díaz Reborio, que tan magnífica laudatio nos ha ofrecido hoy. Pero permítame casi por último que destaque otra faceta del profesor Fix Zamudio, su sensibilidad y su compromiso social, lo que hace que esta ceremonia sea, al mismo tiempo, un homenaje al estudioso del derecho, a su talento, entrega, distinción y al ser humano, que apuesta por la dignidad, al académico que ha contribuido a la formación integral de incontables generaciones de profesionales para enfrentarse con éxito a los retos que deparen los escenarios del siglo XXI. Una herencia, la del maestro Fix, que ha sido recogida por su hijo y que ha seguido sus pasos y hoy es flamante director del instituto, que fue su casa durante más de 50 años. Gracias por habernos querido acompañar en este año. Y más allá del investigador riguroso, del profesor metódico, del universitario entregado, la biografía del doctor Fix Zamudio siempre se cierra con esta dimensión humana que ha marcado su existencia. Amigo cabal, hombre íntegro, pero más que nada, humilde frente a la vida y sencillo de por siempre. Déjeme, profesor, por último, que le recuerde a este auditorio unas palabras suyas pronunciadas en el homenaje que su instituto le brindó hace apenas dos años, para dar fe de este talante suyo que todo universitario quisiera atesorar. Allí dijo, mi obra no es individual, es colectiva. Mi carrera ha sido la de un hombre con algo de vocación y con mucha suerte. No hacen falta muchos más comentarios. Muchas gracias. He dicho. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Benedicta! ¡Crist! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Benedicta! ¡Benedicta! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Benedicta! ¡Crist! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Benedicta! ¡Crist! ¡Benedicta! ¡Benedicta! ¡Crist! ¡Crist! ¡Benedicta! ¡Aleluya! Amén.